muñeco muñeco que es lo que es meblin v de tvt mira muñeco ayer me pasé una cómoda me tiró una tipa que es lo que es donde tu estas muchachas trabajando pileta yo en la jovera felipe que yo la fui a buscar y yo dije no que yo lo que iba a trabajar ahora y me tope con la tipa muchachos la tipa andaba con otro tigre él le dijo que no que no no saben nada y se encontraron los dos allá en el bajo mundo que bobo turbo 98